¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Así como he leído abajo en el título, monito de mi corazón, monita de mi corazón, hoy vamos a hablar del baby shower. Cómo hacer un baby shower sin género y además... Amigos, los gajes del oficio. Hasta se me hizo de noche cuidando a mi criatura. En fin, comencemos a hablar del baby shower. Si me sigues en mis redes sociales sabrás que yo soy una persona pues muy feminista y estoy muy en contra de los estereotipos de género. Eso significa que yo no estoy a favor de que las mujeres tienen que hacer algo y los hombres tienen que hacer otras cosas y no se pueden juntar. Y eso también va para los colores, para los roles y para la ropa. Se me hace un poquito tonto, un poquito bobo que los colores azules sean para los niños y que los colores rosados sean para las niñas. Y aunque hace muchísimo tiempo pues eso era diferente, como que el rosado era algo de fuerza, representaba más en los hombres y el color azul era más para la pureza, la cosa bonita y entonces era para las mujeres. Y de pronto un día eso lo cambiaron y ahora es pues como lo conocemos hoy en día. Eso se me hace un poco tonto porque al final ropa es ropa y cuando creces ya a nadie le importa si utilizas pantalones o el color que sea. Pero cuando eres bebé como que te lo marcan un montón. Incluso tú vas a cualquier pañalería y siempre es como ¿Quiero comprar un tetero? ¿Es para niño o para niña? No importa, es un tetero. Igual, cada quien. Pero yo tenía muy claro que eso era lo que yo quería evitar a toda costa. Y afortunadamente pues también el papá está bien con ese pensamiento y me ayudó muchísimo a que creáramos un baby shower que no tuviera un género, que no tuviera unos colores específicos. Así que lo que hicimos en primer lugar fue basarnos en los nombres. Si era un niño iba a ser Emilio y si era una niña iba a ser Victoria. Esos eran sus nombres. Sí, sí, pues los nombres no tienen mucho de sin género. Aunque en mi opinión pues cualquier persona se puede llamar como quiera también. Pero, ¿por qué pusimos eso de los dos nombres? Porque nosotros no quisimos saber el sexo del bebé sino hasta el final. O sea, nos aguantamos todo ese tiempo sin saber si era niño o si era niña. Así que nosotros ni siquiera le hablábamos como ¡Ay, bebecita! o ¡Ay, bebecito! Y eso también hizo que no le dijéramos a nuestros amigos y familiares. Entonces, segunda cosa, pues eso va en cada quien también. Pero es muy importante hacerle saber a nuestro entorno y a nuestras personas cercanas que no queremos que haya algo que la represente para el género. Porque no se imaginan la cantidad de personas que eran como ¡No! ¿Cómo así que no se sabe si es niño o niña? ¿Qué le voy a regalar? Y se frustraron un montón. Y eso era lo que más queríamos. No que se frustraran claramente. Sino que empezaran a perder esa chispita de ¡Hue madre! O sea, si no sé de qué color regalarle, entonces me voy a esforzar un poquito más para darme cuenta que todo está muy marcado. Tercera cosa, los colores. Entonces, ya sabemos que Victoria o Emilio. Pero no va a ser ni rosado ni azul. Que es algo que también tradicionalmente se hace muchísimo en los baby showers. Ya se pone toda la decoración de un solo tono. Pues bueno, yo quería una decoración un poco más tal vez de la naturaleza. Un poco más de unos colores distintos. Así que hablándonos con el papá, decidimos hacerlo de colores plateados y dorados. Esos fueron los colores que escogimos. También un poco para representar la luna, las estrellas, el sol. Algo de la naturaleza. Y fue muy hermoso porque encontré a arroabh.curiosidades. Ellos me ayudaron bastante en la decoración. Miren esa decoración tan hermosa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana. Somos de Curiosidades BH. Bueno, la temática es la luna y el sol. Dejando de lado un poco los temas de los colores y los roles de género. Para pues hoy también saber si va a ser Emilio, si va a ser Victoria. Y darle la sorpresa a la forma de hoy. Unos globos divinos. Pusieron solecitos, pusieron estrellas. De fondo pusieron el Emilio y el Victoria. Y eso es algo que también queríamos mucho. Porque la decoración tenía que ser como así súper chévere para que las fotos quedaran tops. Porque obviamente nos íbamos a tomar fotos con todas las personas que fueron al baby shower. Cuarta cosa, encontrar el lugar. El lugar fue en Café Terrabar. Fue espectacular. Encontramos este sitio porque pues yo soy de la casa. Me la pasó allá. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Conozco al grandioso tío Helberg que es el dueño. Y pues él también me ayudó para la comida, para el lugar, para la decoración. Me prestó todo y lo hablamos y así. Entonces lo puedes hacer también en un salón comunal. O lo puedes hacer incluso en tu propia casa. Pero todo depende de cuánta gente quieres que vaya a tu baby shower. Obviamente en pandemia fue un poquito más complicado. Así que el número fue un poco reducido. Pero pues próximamente seguramente podrás hacer eventos un poco más grandes o pequeños. No importa. La cosa es que allí fue donde nosotros hicimos ese baby shower. Y lo que planeamos fue que apenas llegaran las personas, darles un bocadillo. Darles algo de comer mientras están. Y luego a mitad del evento también dábamos algo de comer. Normalmente se hacen juegos. En esto también lo hablamos un montón. Porque no queríamos como tal que fuera un baby shower tradicional. Era todo súper diferente. Los originales pues. Pero sí, porque prácticamente nosotros decidimos hacer un evento. Así que gracias a Piel de Oso, Eco Álvarez y Kate. Ellos tres hicieron de presentadores de nuestro evento. O sea, el baby shower fue un evento. Ellos presentaban a las personas que iban a pasar al frente a jugar. Y a cada una de las personas les dábamos un recordatorio. Este recordatorio era una velita que mi mamá no lo regaló. Lo regaló para la bebé. Y tenía una frasecita muy linda y demás. Y decía, familia, ve a sus ventrán. Que de hecho es otra cosa que no hemos hablado. Las invitaciones. Así que break para las invitaciones. En ese momento no habíamos todavía decidido que queríamos como lunas, estrellas y soles. Así que lo hicimos con estos colores. Lo hizo también el papá. Le quedó espectacular. Miren tan lindo. Y esto fue un tema súper viral en mi TikTok. O sea, fue como algo muy polémico. Y es el tema de que nosotros pusimos pañales más regalos. Y bueno, aquí en Colombia tradicionalmente un baby shower es una fiesta de regalos. Es una ayuda para los papás. Y claro, aunque no se trata de que los amigos pues te vayan a dar todas las cosas de tu bebé. Sí es una ayuda muy importante porque los bebés cuando son muy chiquiticos lo que más gastan son en pañales. Es en ropita que se les queda así. En cambio pues cuando ya van creciendo más pues la ropa les queda por más tiempo. ¿Entiendes? Entonces por eso se hace un baby shower. Para que los amigos y la familia le obsequien regalos a ese nuevo ser que va a llegar a nuestras vidas. A darle luz y felicidad. Solamente si tú lo deseas. Eso es muy importante. Maternidad y paternidad deseada. Y aparte nosotros también decidimos dividir las invitaciones en tres. O sea, a cada persona le enviamos una invitación diferente. ¿Qué decía? Pañales de 0 a 3 meses, de 3 a 6 y de 6 a 9 meses. Más un regalito. Pues esto era obviamente opcional. Pero digamos que los pañales es como el plus. Es lo que más va a gastar nuestro bebé. Y pues el regalito es lo que tú quieras. O sea, un corta uñas no pasa nada. O sea, lo que quieras. Pero de pronto pues era como algo lindo que nosotros quisimos hacer. Y aparte separarlo por meses. Porque muchas personas, en mi caso, yo antes de ser mamá pues no tenía ni idea de bebés. Pues uno no sabe qué regalarle a alguien. Uno no sabe qué llevar un baby shower. Si uno se lo pone más fácil, pues mejor. De hecho, hay personas que en los baby showers ponen qué detalle exacto llevar. Esto de pronto a mí no me gusta tanto. Pero si hay personas que se las facilita, pues también está bien. Y los juegos. Hicimos varios juegos. Pero lo que teníamos claro es que en los juegos iban a pasar cosas. Y al final iba a ser el gran show. El gran evento. El evento principal. El por qué muchos que estaban ahí querían estar en el baby shower. Y es que íbamos a hacer revelación de sexo. Y íbamos a decirle ahí, en pleno evento, a todos los invitados. Qué sexo iba a tener nuestro bebé. Era Victoria o Emile. Ese era el show central. Y era lo que todo el mundo estaba esperando. Pues yo creo que eso era lo que más estaban esperando. Pero fue súper chévere. Porque los mismos de BH Curiosidades fueron los que nos regalaron el globo de la revelación de género. Entonces cuando los pichamos no salía ningún color específico. Ni dorado, ni plateado. Sino el nombre. Antes de eso también hicimos un juego con los familiares. Que fue mi mamá, mi abuela, mi papá, la abuelita de Christian, la mamá de Christian y el hermano de Christian. La mamá de Christian no pudo ir en ese momento. Pero pues bueno, lo hicimos con estas cinco personas integrantes de nuestra familia. Ellos tenían que explotar un globito. Se suponía que dentro tal vez estaba un letrero que decía el nombre. Pero pues eso era un preámbulo. Y realmente en ese juego no estaba el nombre. Solamente era como, sigue intentándolo. Aquí no es. Para que el papá y la mamá explotaran el globo grande que decía el nombre. Y decía Victoria. Y fue muy hermoso. Nosotros hicimos la revelación de género entre los dos. Entre el papá y yo. Dos días antes fuimos allá y averiguamos antes del Baby Shower. O sea, para nosotros también fue como un secreto. Y de esa manera fue como hicimos nuestro Baby Shower. Y lo terminamos. Y fue genial. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron presentes. Si ustedes tienen alguna pregunta, déjenmelo abajo en los comentarios. Para poderles responder después en otro video. Si les gustaría también que hiciera un video cortico. Específico solamente con los juegos del Baby Shower. Pues también lo recibiré. Y pues lo haré. Se va a llamar Victoria Biasus Beltrán. Para muchas personas que decían. ¿Qué es la invitación? ¿Qué era Biasus? Biasus. Él es el creador de Victoria. Biasus es el apellido. Bueno. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es uno de los momentos, estoy segura, más importantes de toda nuestra vida. Aquí iniciamos una nueva vida. Esta es la nueva temporada. Con nuevos personajes. Nuevo lugar. Muchas gracias por ver este video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Porque pues allá publico más cosas que aquí no publico. Acá de vez en cuando publico cuando son videos así de largos. Y ya. Los quiero. Besitos. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.